Como actualización, usted sabe que el senador John Kennedy hace unos días lanzó unas expresiones en contra de los mexicanos que decía que sin Estados Unidos, México estuviera comiendo comida para gatos. Bueno, aquí hay una respuesta por parte de Esteban Moctezuma. Véale esta carta, se la voy a leer. Durante la audiencia del subcomité del Senado celebrada el pasado 10 de mayo, usted afirmó sin los americanos, México, figurativamente hablando, estaría comiendo de una lata, alimento para gatos y viviendo bajo lonas en un traspatio. Al escucharlo, mi reacción inicial fue la de responderle en un tono igual de bajo, desinformado y arrogante, como el que usted empleó, pero siempre es mejor utilizar el cerebro en vez de las entrañas y recordé la vibrante relación que existe entre México y Estados Unidos. Recordé a los 33 millones de turistas americanos que el año pasado visitaron México deseosos de conocer sobre nuestra cultura, a los 800 mil millones de dólares de comercio entre nuestros dos países, la deliciosa comida mexicana, y total así ha reunido una serie de cualidades y la relación bilateral que hay entre México y Estados Unidos. Esto sí finaliza. Señor senador, no es a través de ofensas y amenazas que se puede lograr una colaboración constructiva entre naciones aliadas como Estados Unidos y México. Le reitero mi disposición para dialogar de manera objetiva y respetuosa sobre el tráfico de drogas y armas, entre otros retos que nuestras naciones deben enfrentar en conjunto. México está cooperando y está dispuesto a cooperar con Estados Unidos, nuestro vecino, amigo y aliado, pero también siempre en un plano de dignidad, soberanía y veracidad. Atentamente, Esteban Moctezuma. Esto es, esta carta tiene, o este oficio tiene fecha del día de hoy, 12 de mayo, al honorable senador John Kennedy en Estados Unidos. Esteban Moctezuma.